El chulo niño, la lágrima, cantó la canción de los viejos galpones de concreto, uno sobre otro de escenas de ninos lo llenaban. En cada uno hay un país, son como niños, están muertos, todos yacen allí, países negros, África y sudacas. Yo les cante así el amor, la pena, los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. Quintera su enamorada cante así, cante el amor. Fue el tormento, los golpes, en pedazos de un piso. Yo alcancé a oír tu realucina, te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y te abracé. Todo acabó, no queda nada, pero muerte te ama y nos amamos, aunque esto no lo puede entender. Entonces guarda mentira, en los tormentos más secretos que tus vidas levanten. Y cuando ya de nosotros, solo que hay algo como la orilla, teme pendiente en ti. Guarda mentira, como la interrogación de las aguas que se marchan. Y luego, cuando las grandes alas se arrundan, y las nubes nos indiquen que se nos jora la vida entre los dedos, teme pendiente en ti. Guarda mentira, en la grisna de aire que aún ocupa tu voz, y ahora nos remota con los causos glaciales en que nos libera el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!